Buenos días a todos nuestros amigos y colegas. Hoy día tenemos una presentación muy especial. Vamos a hablar del análisis forestal con Riegel y utilizaremos el software de LaserData. Así que será una presentación compartida con esta empresa amiga. Va a ser una presentación bilingüe, por lo tanto voy a estar traduciendo simultáneo para aquellos que no hablan inglés. Y por lo tanto vamos a ir bastante rápido con la información para no demorar. Buenas tardes a todos. Gracias por atender este webinar. Hoy vamos a hablar de análisis forestal con Riegel software y data de LaserData. It will be a bilingual presentation, so I'll be translating simultaneously. Of course, the site of my presentation will be first, and then we'll introduce you to Mr. Frederic Petrini from LaserData who will join us and will share important information. I'm going to give 30 more seconds to allow more people to join us, so 30 more seconds and we will start. Voy a dar 30 segundos más para comenzar, así damos tiempo a que más personas se integren y nos encaminamos en esta presentación. 30 segundos. Ok, so let's start with this presentation. Thanks everybody again for joining us. We'll have a full house today. It's been really interesting to see how many people registered. So let me introduce you and start with the agenda we'll be presenting today. We'll start with an introduction and then I will talk about the Riegel product portfolio, then some general overview on that, a later LaserData will join me on the stage talking about solutions overview, forestry analysis, architectural tree modeling, ground classification and segmentation, tree trunk detection, some conclusions, and we'll finish with some Q&A session. By the way, in the menu you will see on your screen, you have a drop-down question menu. So you may start typing your question immediately when you have something to ask us. At the end, we'll be trying to answer in all the question, but if we don't have enough time, we'll contact you directly, since this platform will allow us to have all your contact information and the question you send us. So please feel free to start asking questions as soon as you can. La agenda que vamos a ver hoy día, entonces, va a ser una breve introducción. Luego hablaré un poco sobre el portafolio de soluciones que ofrece Riegel. Más tarde, y lo que nos convoca, será la introducción de LaserData con las soluciones que ellos ofrecen, un análisis forestal, luego la arquitectura del modelamiento de árboles, segmentación y clasificación de suelos, detección de troncos, digo, y conclusiones. Finalizando con una ronda de preguntas y respuestas, comentaba que en el menú que tienen ustedes en pantalla aparece la opción de Questions, y ahí pueden empezar a tipear, escribir sus preguntas, las cuales intentaremos contestar todas al final de la presentación, pero si no tuviéramos suficiente tiempo, la plataforma con la que trabajamos nos envía un completo listado de ustedes, su dirección de correo y la pregunta que hicieron, por lo tanto, los contactaríamos, los contactaríamos, digo, directamente después. Así que, con todo gusto, comenzamos. So, let's start it. I would like to start talking about the product portfolio, about a brand new unit that we just released last year. It's called BMY1. This unit, it's a unique system that it's include an IMU. It may scan up to 100 lines per second. The pulse repetition rate, it's 200 kilohertz. If we talk about, in a project, in an urban project, if we drive 50 kilometers an hour, we may reach 230 points per square meter at a distance of 10 meters. And if we increase the speed to 90 kilometers, we may reach 130 points per square meter at a 10 meter distance. This is a new system called BMY1. It's a unique system, with a capacity of 100 lines per second, with a speed of 200 kilohertz per second, or 200,000 pulsos per second. In an urban project, a 50 kilometers per hour, we could get 230 points per square meter within the 10 meters. And if we increase the speed to 90 kilometers per hour, we would reach 130 points per square meter at a distance of 10 meters. What new is, right, is the modular of the team, because it can be used in different functions. The nice or the beauty about this unit, the unique feature is that it can be used also in a UAV, in a drone, or mounted in a trunk to do a mobile LiDAR system. So it's a dual system that would allow our customers to have all the benefits on the same unit working in two different environments. As I mentioned, it can be mounted in a trunk, in a truck, and also in a UAV, as you can see on the picture. Talking a little bit about the family of the LiDAR units we offer for a UAV applications, we have the mini box family, mini box one and two, the box 240, mini box 1DL, and mini box 1LR. I'm not going to get into much details into the units, because it's just intention to show you a brief overview on it. If you have questions, I'll be more than happy to answer directly, with more specific technical specifications. This is the family of the LiDAR equipment that we have for use in UAV, in drones. We have the family of the mini box 1, 2, the box 240, and the mini box 1DL, and the top of the line, we would say the box 1 UAV. I won't go into much detail about the equipment, but the idea is to show you the different equipment that we have in our portfolio of solutions, If you have more specific questions, you can reach me to my email, and I can respond with more technical information. Later, what we did, we added a new member of the family of the mini box, it's called mini box 3, and we keep the same form factor and weight, so it's keeping the same performance in terms of being mounted in a UAV. And last but not least, we added the box 120, which will be the latest, adding to the product portfolio with some specific features that I will show you later. Lo que hicimos después fue agregar un nuevo equipo, un nuevo integrante a la familia mini box, y agregamos el mini box 3, que mantiene la misma forma, el mismo peso, por lo tanto puede ser usado en los mismos UAV que nuestros clientes tenían. Y lo último y más reciente y más avanzado, podríamos decir, es el box 120, del cual me voy a referir un poquito en las próximas transparencias, y les voy a dar un poco más de características de este equipo. Here, a brief overview on the family we call mini box, so you can see the differences are mainly on the PRR, the pulse repetition rate, so we started with the mini box 1, 100 kilohertz, mini box 2, 100 and 200 kilohertz, and mini box 3, 100, 200 and 300 kilohertz. More specifications can be done later. Aquí tenemos la familia de los mini box, uno, dos y tres, lo que podemos destacar es el pulse repetition rate, o la cantidad de pulsos por segundo, de 100 hasta 300,000 pulsos en el mini box 3. Hablando del box 120, que hablé hace un momento, tiene una particularidad única, que es primero el peso, hablamos de aproximadamente dos kilos, un campo de visión de 100 grados, y el sistema de escaneo, que es nadir, adelante y atrás. Talking a little bit about the box 120, it's a unique unit, it's brand new, the weight is about 4.4 pound, the field of view, we're talking about 100 degrees, and the scanning path is something unique that we call NFB, native forward and backward, with a pulse repetition rate of 1.8 megahertz, so we're talking about 1.8 million pulsos per second. Si hablamos de la característica NFB, es simplemente que alternamos el pulso disparando uno hacia abajo, uno hacia adelante y uno hacia atrás, lo que nos permite poder detectar fachadas u objetos verticales. If we talk about this unique feature, we may emphasize on the NFB that I was mentioned previously, so we're throwing, we're shooting, let's say, a native pulse and then a forward and later a backward pulse, alternatively, so we can detect facades or vertical objects easy, so it'd be ideal for GIS, city modeling, but also in the forestry, because we have that unique feature that is called multi-target, we can reach up to 15. So, lo que estaba diciendo entonces es que podemos detectar objetos verticales, como fachadas y postes, por ejemplo, pero también no podemos olvidar que este equipo tiene la característica de obtener hasta 15 multi-target, por lo tanto, ideal para trabajar en zona de bosques. Box 1HA22, we did an upgrade and we increased the pulse repetition rate to 1800 kilohertz. En el box 1HA22 es un nuevo upgrade que hicimos y aumentamos la tasa de repetición a 1800 kilohertz y mantuvimos la distancia and we keep and somehow increase the distance. And this is the unit that we use in most of the mobile system that we have in the portfolio, but also it can be used and mounted in a plane or a helicopter. Y aquí la familia de equipos ALS para aplicaciones aéreas, ya se me está acabando el tiempo, así que voy un poco a apurarme para que demos paso a laser data. Partimos con el box 240 y llegamos al top de la línea, el 1560 marca 2S. Here you can see a brief presentation on the ALS product that we offer for aerial applications. We started with the box 240 and then at the top of the line we may consider the BQ 1560 mark 2S with 2.6 million pulse per second. I'm not going to get into detail as I mentioned. I just want to guys to present you. What do we have to offer you? Aquí entonces el portafolio de equipos partiendo por el 240 y terminando en el 1560 marca 2S que sería el top de la línea para aplicaciones aéreas. Obviamente cada equipo tiene su propia característica que va a depender de la cantidad de puntos por metro cuadrado que quiero obtener y obviamente el aparato que estoy ocupando para volar si partimos en un drone o lo hacemos en un aeroplano. Here there's 780, box 1LR, 480, 580 mark 2 and I wanted to stop a little bit into something that it's really interesting to show. It's called a pod. This particular one is a new release that we call a VQ X1. It's a wing pod. As you can see it can be attached into the Cessna plane. You can see on the picture on the left. So far it can be working on the 172, 182 and 206 series. We are developing more in progress but the beauty of this unit is that you can have your own kit included into the pod. Then you can rent let's say a plane, whatever place you are visiting or doing the job and do the job without altering the fuselage on the plane or looking for a specific plane designed and manufactured for LiDAR. So the beauty on this is the portability that we offer and now it's available for all our customers. Estaba diciendo que esto es un nuevo pod que llamamos el VQ X1 que es un pod que ustedes pueden ver que se adjunta a la de un Cessna 172 182 206 y que permite obviamente poder trabajar sin alterar el fuselaje del avión por ejemplo. Uno pudiera rentar si me permiten un avión y tener el pod listo para trabajar. Another pod for helicopter is called VP1. Este es un nuevo pod para helicópteros llamado el VP1. Y quisiera terminar con los distintos tipos de información que solamente recordar podemos obtener con LiDAR ¿verdad? Hablamos de la información LiDAR propiamente tal. Hablamos de obtener un modelo digital de terreno con esta facilidad de eliminar la vegetación, obtener la vegetación propiamente tal, la altura de la misma y por último observar los cambios. Last but not least I would like to finish my presentation with the layers of information you guys may obtain using LiDAR data, kind of a refresh on what is possible to obtain. So we talk about the LiDAR data itself. We may also obtain the digital terrain model with this feature that we can abstract all the vegetation and have the DTM, the vegetation of course, the canopy height, so we can detect during the different seasons and of course different during different seasons obtain information about the canopy change. Okay, oof, okay, let's go into our friends from laser data. Let me introduce you guys to Mr. Frederic Petrini Montiferri, who is director of laser data. It's a company that was founded in 2007, come from the University of Innsbruck. It's dedicated to services and solutions software for different areas. Laser data, by the way, is the one company that developed a few models that we use in Rite Process and RISCAM Pro. So let me introduce you to Mr. Frederic Petrini Montiferri, director of LaserData, a company founded in 2007 from the University of Innsbruck, Department of Geography in Austria. It's a company dedicated to services and solutions, and it's the company that has developed for us some models that we use in Rite Process and RISCAM Pro. So I'm going to move on to our next presenter. Frederic? I will transfer under my screen. Can everybody hear me? Yes, sir. Crystal clear. Thank you so much, Frederic. The stage is yours. Okay. I will check which monitor I have to transfer. This is the right one. And there you go. There we go. All right. You see my presentation? Yes, sir. Great. So, Claudio, thanks a lot for the introduction. So, on the first slide, I don't have too much to add, because it's actually summarized already by you. What I... Actually, what I want to stress is that we are a research and development driven company, meaning that we are participating in research projects on national and international level, develop their base algorithms that we, after making them robust, put into our software and make them available for companies, governmental agencies, as well as research institutions. So, what I want to emphasize is that we are a development and research company. So, we are dedicated to developing, investigating, creating basic algorithms that can be introduced and added to other software. We participate in national and international development. So, our clients, our clients, our clients are government companies, institutions of research and companies in general. Fine. Then, let's have a closer look into our product family from the software side. Actually, it's important to know that we have got a core product, which we call LIS Pro 3D. It's the red circle you see here. It deals with the import-export library. It has the option to filter outliers, to convert points into raster datasets, or making some sending of point clouds, if needed, as some central features. Ok. Entonces, quiero partir mostrando el diagrama de nuestro software, lo que nosotros hacemos. Partamos con el círculo rojo, verdad, que es el núcleo de nuestro software que llamamos LIS Pro 3D, donde tenemos un input and output. Podemos visualizar. Hacemos conversión y filtro, convirtiendo imágenes raster, por ejemplo, y colorizando el producto que estamos trabajando. Then, we have got some, I call it here, visualized in gray, important additional modules, which we need for data preparation. I want to emphasize two of them. One is LIS segmentation, dealing with the segmentation of point clouds, and the other one is LIS classification. That means classification into ground, into vegetation, and buildings, things like that. Entonces, tenemos esta área de color gris, plomo, verdad, que son módulos adicionales para preparar la data, en donde yo quisiera un poco referirme a LIS segmentation y a LIS classification, que, según comenta, nos permite hacer clasificaciones de suelo y de masa vegetal o de árboles. Finally, in blue, you see a semantically related additional packages, which do some kind of vectorization, for instance, or specific value adding to the point cloud. I want to stress, maybe also here, two important modules. The LIS City Modular is extracting 3D models from building points, or, which we'll have a look into now, the LIS Forestry add-on, which is actually calculating forestry parameters based on either terrestrial or high density point clouds or airborne laser scanning point clouds. Entonces, en la parte azul tenemos igualmente distribuidos estos distintos módulos, verdad, que podemos utilizar dentro del núcleo que les comentaba primeramente de color rojo. LIS, igualmente importante, LIS City Modeler, por ejemplo, que nos permite hacer un modelamiento 3D de todos los edificios y la información que obtenemos de la ciudad. Y, por ejemplo, LIS Forestry, que es el que vamos a ver a continuación, que nos permite este análisis más en detalle de información forestal. Okay, coming now into the topic of today, I want to present to you specific ways how to extract forestry parameters and do some forestry analysis based, in my examples, mostly of regal sensors by using our software product. We do it on a detailed level with high-identity point clouds, as you see them on the left hand, and we do it on airborne laser scanning data, as you see it on the right side. Okay, entonces, entremos ya a lo que nos convoca, que es el análisis forestal, utilizando nuestra herramienta de software. Nosotros vamos a hacer el análisis utilizando datos de sensores RIGAL, ¿verdad? Y tenemos aquí dos formas de aproximarnos. En la izquierda vemos una imagen de mucho detalle con equipo RIGAL, ¿verdad? Con equipo terrestre. Y en la derecha vemos una imagen aérea tomada también con equipo RIGAL, donde podemos hacer otro tipo de análisis que a continuación voy a presentar. So, according to the two different data tapes, and maybe we should subdivide it into the high point cloud densities stemming from terrestrial laser scanning, but also from mobile laser scanning or UIV-based laser scanning, there we propagate a bottom-up approach for a so-called architectural tree modeling. Okay, entonces, partimos con esta primera metodología o aproximación que se llama bottom-up, o desde abajo hacia arriba, en donde tenemos una muy alta densidad de puntos. Este tipo de análisis o metodología se usa utilizando equipamiento terrestre, TLS, equipamiento móvil, MLS, o también equipamiento montado en drones, lo que llamamos ULS. Y con esto lo que obtenemos es lo que denominamos arquitectura de modelamiento arquitectónico del árbol, llamémoslo, si me permiten el término. So, behind the architectural tree modeling stands actually the derivation of vector models of trees from the high-density point clouds on one hand, but also on very specific parameters per tree as a 2D shapefile. All of them have in the background some analysis to build up topological models, to determine branch hierarchies, to apply connection graphs as you find them also in your car navigation systems, and to calculate branch diameters. Entonces, utilizando una gran densidad de puntos, como pueden ver aquí, lo que hacemos es un vectoramiento, un modelo vectorial, ¿verdad?, del árbol, donde podemos ver la topología del árbol, pero también un modelo topológico donde podemos ver el branch hierarchies, que puede ser traducido como el comportamiento de las ramas, un gráfico de conexión de ellas, y además llegar a determinar el diámetro de las ramas de cada árbol individual, ¿verdad? Esto, obviamente, en formato 2D y en formato shapefile. Bien, having a little bit of a look into the workflows, which stands behind the data processing, we can have a look at the left side of this slide. There we see, we need in case that we make some data acquisitions via terrestrial laser scans from vset 2000i or vset 200i, for instance, at first, in the registration step, the Rescan Pro software, and after that, our software, LaserData List, to perform, on one hand, the ground filtering, via this previously called List Classification plugin, and then the tree trunk detection, the intensity filtering, as well as the branch and tree modeling. Ok, entonces aquí lo que vemos es un poco el workflow, la metodología de trabajo de este modelo arquitectónico del árbol. Este ejemplo lo vamos a hacer con un equipo TLS, que puede ser un 400i o un 2000i, ¿verdad? Equipos montados sobre tripodes, y podemos ver en este diagrama a la izquierda que el primer paso es, obviamente, ir a terreno y luego hacer la registración de la nube de puntos utilizando el software Rescan Pro, que es propietario de Riegel, para más tarde ya entrar de lleno en el LaserData List, que es el software que ocupa LaserData para hacer un filtrado de terreno, primero, determinar dónde está el terreno en el punto 2, luego determinar cuál es el tronco del árbol individual, pasar posteriormente a filtrar por intensidad, donde puedo llegar a obtener las hojas, para, en el punto 5, ya hacer un modelamiento de todos los árboles, ¿verdad? Con sus ramas y sus hojas. Entonces, el siguiente slide, que es el mismo trabajo, pero el input es URV-based laser scanning data y, por lo tanto, tenemos que usar el re-proceso software para registrar y preparatoria earretrunk, y luego usar las hojas de fronco, para hacer una ronda bascencia de fronco, para hacer un filtro de calor, para hacer un filtro de espalja y observar un filtro de tronco en el esfuerzo, como hacer un filtro de fronco. El filtro de требuation deogueira, es un filtro de selera Konferencia realizado con el filtro de Aquí entonces una imagen de la misma forma de trabajo, ¿verdad? Pero esta vez lo estamos mostrando en un LIDAR montado en un dron. Obviamente el área de trabajo es muchísimo mayor. Pero la metodología sigue siendo muy parecida. Tomamos los datos con el equipo RIGEL, lo registramos, esta vez utilizando un software distinto que se llama REPROCESS, para datos en movimiento, y pasamos en una forma muy similar a la anterior con el punto 2, 3, 4 y 5, donde hacemos el modelamiento primero del terreno, luego detectamos los troncos, luego utilizando intensidad podemos detectar las hojas, es decir, empezar a individualizar árbol por árbol, para llegar al punto 5, donde ya tenemos un completo imagen y análisis de las ramas y el modelamiento propiamente tal de los árboles. Entonces, vamos a ver el resultado de las ramas y las ramas y las ramas. Entonces, en el medio, aquí hay un detalle de la pantalla, un detalle de las ramas y las ramas, un terreno de las ramas y las ramas, un segmento, que actualmente searches for start points below, close to the ground. Y estos connection graphs y análisis surge up their way into the air y allowing via, so-called bridge distances, the upward movement, the upward region growing in the background. Finally, there should come out single IDs per tree, which are colorized by random here to separate the visualized trees. It looks in a larger context like that. Also here, the tree ID is the segment ID to separate each tree from the other. And in addition, we can calculate additional attributes per tree. In that case, we visualize the mean branching angle as an indicator for deciduous or coniferous trees. Ok. Sorry, this was too long for you. That's fine, that's fine. Ok, en la izquierda entonces podemos ver lo que hace el software, que es la clasificación de terreno. Pueden ver ahí esa superficie de color amarilla, anaranjada, ¿verdad? Es decir, discrimina primero el terreno, lo que hemos hablado. Esto es la metodología desde abajo hacia arriba. Luego, en la parte central, vemos que el algoritmo puede empezar a interpretar e identificar árbol por árbol e individualizar cada entidad asignando color de manera aleatoria, que es lo que ven en la parte central. En la parte derecha arriba se ve la imagen, ¿verdad?, de esta gran masa de árboles que podemos medir. Pero en la parte de abajo derecha lo que hacemos es, a través del ángulo de cada rama, nos puede dar una indicación si esa rama es, perdón, si ese árbol es conífero. Conífero lo traducimos como el que no pierde hojas, ¿verdad? O si es un decidius que lo traducimos como el que pierde hojas por temporada. De acuerdo al ángulo, que me parece muy interesante destacar, él puede hacer un mapeo, el software, e identificar las distintas variedades de árboles, de acuerdo a si pierde o no pierde hojas durante la estación, y así obtener información muy valiosa. Estoy seguro que la gente de Forestal, que sabe muchísimo, muchísimo más que yo, va a entender muchísimo mejor este concepto. Great. Then, I jump into the next slide, which shows you actually the vectorization, 3D vectorization results of the point lados. It's a 3D shapefile, which is the final format. On the left side, we see a visualization per branch, showing this previously called and presented branch angle, blue low angles, red steep angles. And on the right side, the same actually pipe model per tree, and each color represents one tree. What we see here is a reconstruction of individual trees, but what they do in the left side is an analysis of each tree and they can ingress values of reference to the angles of the rama. So we see, for example, that an angle very low could be of color blue, right? As you can see, some trees have almost horizontal ramifications of color blue, and then the ramifications that are more vertical, more to the cielo, let's call it, are of color red. That allows us to do an analysis even more exhaustive of the mass of trees that I'm seeing. And on the right side, what we see is the individualization, as we saw earlier, of each tree with its branches, right? In color, with a 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 color. This is important to mention that it comes out as a result in formato shape. Fine. Then I know very much appreciated and needed within the forestry community is the tree trunk detection, as well as the measurement of the diameter breast height. Therefore, we have got an own module, which allows to extract slices at user-defined height, and to analyze these slices regarding the diameter at breast height. In the background, there runs a half transform for the circle detection. In this map view, you see how well the circles fit into the point cloud, and you have got another set of additional attributes available as a 2D shapefile. Acá, otra de las herramientas, ¿verdad? Seguimos manteniendo la misma metodología desde abajo hacia arriba. ¿Verdad? Esto fue usado con un BZ-400i, un equipo terrestre, y esto es lo que se llama como la detección de los troncos, ¿verdad? Y el análisis de las mediciones de esta zona. Lo que hacen es poner valores de referencia, ¿verdad? Y el software es capaz de colorear, de acuerdo al valor de referencia o diámetro que yo introduzco, cada árbol individualmente, como pueden ver, y hacer un análisis y poder, de acuerdo, extrayendo información de la nube, en la parte derecha inferior, estos círculos, ¿verdad? Que representan los troncos, representados de manera muy, muy precisa, y lo que Frederick dice, que esta también es información muy, muy valiosa, el hecho de saber, en ciertas etapas, el radio de cada tronco, es muy valiosa información para todos los ingenieros forestales o los relacionados con este tema. Ok, then I want to sum up a little bit the attributes that can be calculated and which are available on a 2D point shapefile basis. It's the tree ID, which is the segment ID, it's the diameter at breast height, then we have got several cron-related attributes like the cron radius area and the cron button height. Certainly the tree height is the maximum height observed within the segment ID. More of relevance and to emphasize is for sure the wood volume, which we subdivide into several hierarchies, from level 0, which is the trunk, up to 4 cm branch diameter, and we subdivide the wood volume according to these classes. And additional, some information on branching angle and number of branches. Entonces aquí un pequeño resumen de lo que podemos obtener utilizando esta aproximación desde abajo hacia arriba, partimos con una identificación de cada árbol, ¿verdad? El radio de la corona, el área de la corona, obviamente la altura del árbol, pero por si esto no fuera poco, también podemos calcular distintos tipos de volumen, lo que llaman el volumen 0, que sería solamente el volumen del tronco, y luego volumen 1 hasta volumen 4 cm, es decir, pueden calcular el volumen de ese árbol que tienen las ramas, por ejemplo, con un diámetro de 4 cm, de 6 cm o de 10 cm. Podemos también hacer una estimación de los ángulos de las ramas, ¿verdad? dentro de cada árbol individual, y por último también saber cuántas ramas tiene cada árbol, el número de abril en el número de abril. So, maybe worth here to jump into a little animation based on the data acquisition via the Recopter en conjunction with the VUX sensor. And here we have got a representation of the ground, as you see it here, the ground classification result. Then we have got the representation of the trees, the strunks, the branches, as you see. And finally, a modeled leaf representation according to the diameter of the branches. Entonces, aquí lo que vemos es un pequeño video, ¿verdad?, que ilustra lo que estábamos conversando. Esto se hizo con un Recopter, un UAV y un equipo VUX, uno UAV de Riegel. Partimos haciendo el análisis de terreno, recuerden que esto se llama desde abajo hacia arriba, bottom up. Entonces, parte haciendo un modelo digital de terreno del terreno, sin la vegetación, y luego comienza el software a recrear árbol por árbol, desde el tronco hasta las ramas, para finalizar en esta representación de las hojas de cada árbol, teniendo en cuenta el diámetro de la rama que sostiene a esa hoja. Entonces, el software es capaz de modelar y extrapolar, de alguna forma, información para llegar a visualizar de la manera que está presentando ahí el árbol con cada hoja, ramas y hojas, ¿verdad? Ok, so I'm jumping back into the presentation, coming to the conclusion for the bottom-up approach for the high point cloud densities. This presented a textual tree model, tree modeling approach is fully automated. It allows the extraction of forest variables and maybe as some kind of minimum point density threshold per square meters, you may assume 100 points per square meters. Certainly, also in our data sets, we have got areas with several thousand points per square meter. The approach is used for sample plot data acquisition and analysis, but also suitable for city parks and public places for forestry attribute calculation in the frame of forest inventories, city green planning, or in the urban heat island context. Maybe up to here for you, Claudio. Yes, thank you. Ok, entonces, las conclusiones que podemos sacar de este modelamiento arquitectónico de árboles, llamémoslo, que es una herramienta muy poderosa, ¿verdad? Que permite extraer las variables que estábamos hablando. Es importante mencionar que necesitamos tener del orden de más de 100 puntos por metro cuadrado, ¿verdad? Para poder obtener una buena aproximación, pero puede usar, esta herramienta puede ser usada para estos loteos de ejemplo, ¿verdad? Estos áreas de estudio, cuando usamos equipos dentro de un área de bosque, para parques públicos, lugares de acceso público, inventario de bosques, para planear la ciudad en términos de área verde, cuánta es el área verde que vamos a ocupar. Y este urban heat island, que es un término muy interesante, que permite, a través de la masa verde de árboles, poder determinar el impacto que tiene sobre la temperatura en algún lugar determinado. Ok, in addition, for the conclusions, as you saw, we have got a lot of new attributes available for each single tree, like the wood volume, tree height, the crone parameters, and so on. Very important to know, we have got an import library directly to read Regal RDBX file formats, and certainly also the last LUTs format, as input possibilities. The outputs are normally stored as 3D shapefiles for the vector representation of the trees, as well as point shapefiles per tree, where the tree trunk is located, with the specific attributes. Entonces, quedó bastante bien demostrado, ¿verdad?, que los nuevos atributos que entrega este software, por ejemplo, el volumen de madera de árbol, la altura, el radio de corona, el área de la corona, la corona más baja, y también es importante decir que el software lee directamente el formato RDBX, que es formato propietario de Regal, o un LAS o un LAZ. Sobre el output, hablamos de 3D para los shapefiles, ¿verdad?, y un point shapefile para lo que pudiera ser, por ejemplo, los troncos, individualizarlos. Es decir, distintas opciones de exportación o salida de datos. Ok, so we jump now into this next category, which is actually dealing with airborne laser scanning point clouds or also possible photogrammetry point clouds, and here we use a top-down approach due to the smaller and lower point densities. Porque obviamente al estar volando grandes áreas, la cantidad de puntos por metro cuadrado disminuye muchísimo, y por lo tanto el nivel de información también tiene que ser extraído de otra manera, y es lo que va a presentar a continuación. From a classified point cloud, airborne laser scanning point light, for instance, we rasterize the high vegetation points to build up a so-called crown height model, which actually takes into account the delta set value above ground, and only representing the trees within a specific area. Entonces, aquí en la parte izquierda, lo que hace es un análisis de la corona alta del modelo, de la imagen raster, ¿verdad?, y puede llegar a individualizar el área verde o la masa de árboles, ¿verdad?, por altura, como pueden ver, colorizada, ¿verdad?, en base a la altura en la imagen de la izquierda. Also, this approach has to deal with a segmentation approach, which I called an inverse hydrological segmentation or inverse watershed segmentation approach. We search for local maxima of each tree representing one tree, and local minima between two trees which are closed together, and to separate one tree from the other. En esta imagen de la derecha, ya estamos, digamos, analizando en más detalle, lo que podemos hacer es una segmentación y llegar a determinar individualmente árbol por árbol en una metodología que se llama inverse water shape. Pero lo interesante, ¿verdad?, es que como pueden ver en la imagen, es que cada árbol está limitándose a sí mismo, ¿verdad?, es decir, individualizándose uno de otro, nuevamente colorizado aleatoriamente. So, starting from this RASTA IDs, we can switch into the polygon world by applying the calculation of the tree position. This is the local maximum. Crone polygons, you see here in green, and we calculate additional attributes per tree. You see them listed here. It's the tree height. Also here, Crone area, Crone radius and diameter, and some shape ratio. Acá lo que hacemos, entonces, es un cálculo de la posición del árbol en puntos shape, pero también lo que hace el software es hacer una suerte de análisis de polígonos 2D por cada árbol. Lo que ustedes ven ahí en verde son polígonos que el software atribuye a cada árbol. Entonces lo individualiza y podemos así sacar atributos para cada árbol. Las coordenadas X, Z, la altura, la identificación de cada árbol, ¿verdad? Calcular el área de la corona y tener una aproximación de el radio y una aproximación de el diámetro basado en la información anteriormente mencionada. Ok. Going more into the visualization of such results, which we actually do as laser data for city governments, we transfer the RASTA ID, as you see them from the Crone height model on the left side, with each ID representing one tree, to the point cloud, as a preparatory step for 3D visualization. Entonces lo que hacemos aquí ahora, yendo un poco más ya al detalle de la imagen, esta imagen rasterizada de árboles con identificación de cada uno, lo transformamos a la nube de puntos, que ustedes pueden ver ya a la derecha, y donde ya se puede observar la individualidad de cada árbol, ¿verdad? Nuevamente segmentado, pintado, digo, de color, de manera aleatoria. Y luego, con este punto cloud, we again, we can go into some vectorization. In our case, the vectorization of a 3D hull, for instance, per tree, you see this here, represented, or without colors, represented within the city model. You can colorize it either by auto photographs, or by semantic information, as we did for Vienna, in the context of a 3D solar insulation simulation, to see the shadow effects, and the solar irradiation minimization under trees. Ok. So, en la parte izquierda, ¿verdad?, vemos la ciudad, un modelamiento 3D de la ciudad, con cada árbol individualizado. En la parte central arriba, vemos que el árbol está individualizado. Pudiéramos asignar color real, si tuviéramos una cámara, ¿verdad?, sobre el LIDAR, y así obtener la nube con color real. Pero lo interesante es que individualizamos cada árbol con altura, y una identificación. Y también podemos hacer una segmentación en base a temáticas de otra naturaleza. En el caso de la imagen a la derecha, abajo, vemos un estudio que se hizo en Viena, si bien escuché, donde se ve el impacto de la temperatura en la ciudad que otorga esta masa de árboles. Como les decía, respecto al calentamiento global hace unos minutos atrás, ellos pueden estimar, ¿verdad?, el impacto, y simular, el impacto que pudiera tener esta masa de árboles, este bosque o este parque, sobre la temperatura que existe en esa zona en particular, y hacer todo un estudio para planear e incrementar los árboles, disminuirlos, etc. Ok, to give you another example for the representation of trees, especially low density, from low density point clouds, I have got an example with me. It's actually taken from URV-based data set, but you see it's able to represent in a very effective way larger areas, tree by tree with the stem position, and also with a specific representation of leaves, which we calculate automatically from the point cloud, and we represent them by, we call it big leaves, it are rect angles, and you can colorize them either with autofotos or with semantic information. Ok, entonces aquí lo que vemos es una representación de una nube de puntos también tomada con drone, por lo tanto, la cantidad de puntos por metro cuadrado no es tan alta, sin embargo, el software es capaz de determinar árbol por árbol, como pueden ver ustedes, obtener un modelamiento 3D de cada árbol individual, pero sí, también agregando y simulando las hojas, ¿verdad?, en base a información que obtiene de la nube de puntos. Las hojas son representadas por estos triángulos que se unen formando un cuadrado, ¿verdad?, pero ya pueden ver que da una bastante buena idea y representación 3D, repito, del entorno. Esto puede ser colorizado mediante una color real, ¿verdad?, con una cámara, como hablábamos hace un momento, un RGB, o también colorizado de acuerdo a distintos parámetros que la persona encarga del estudio quisiera asignarle. Ok. So, coming also for this approach to the conclusions for the top-down approach, it is a fully automatic data processing chain. It's producing valuable semantic attributes for single tree cadastres as often needed or wanted for city governments and other, yeah, authority areas. The input and output format for the processing, for the fully automatic processing is again regal RDBX format or the LIS LIS set format. The output is in our case native, the shapefile format, you saw the location of each tree which is a point shapefile, you saw the polygons of each segment with the information on the crown area and heights and so on. And on the other side, in my last slides, I showed some laser data services how to visualize this information also within city models. And there, you have got certainly other requirements if you want to transport them via web, for instance, they need to be slim. Therefore, you need on one hand to have a specific form and specification. This is city.gml or cities.json or the OBJ format. The only thing is that you in OBJ have no attributes opportunity. Okay. So, entonces, las conclusiones que podemos sacar de este nuevo metodología desde arriba hacia abajo que repetimos se usa cuando estamos haciendo lidar aéreo es un sistema totalmente automático primero destacar podemos obtener atributos de cada árbol hacer un catastro de árboles como veíamos hace un momento verdad estas imágenes que acabamos de mostrar el input sigue siendo el formato rdbx de riegel o un las o laz el output es el formato shape donde podemos poner la localización en un point shape o podemos también poner la corona o la altura de los árboles esto importante mencionar que este proyecto se puede también ver en otro software por ejemplo en un modelamiento que se llama el virtual city map y para el traspaso de información como necesitamos formatos más pequeños porque esto es información muy pesada podemos achicar si me permiten el término y pasar a un formato 3d en un formato que llaman city gml city json o en un punto o bj great so we are through with the presentation i want to motivate you in case of question if we can't discuss them here now certainly we can start discussing question here now but you can write them directly to me you can go on our webpage have a deeper look into you will find some pricing information there you will find some quite good description of the features well described there and yeah I hope that I was able to give you some indication what is possible regarding forestry parameter extraction and yeah maybe claudio you can moderate now again to the next part okay frederick thanks él agradece entonces el tiempo aquí está la información de contacto de él pueden ingresar a la página web y tener información de los software verdad algunos valores y obviamente el correo de frederick está ahí para su disposición ahora vamos a ver si tenemos tiempo para pasar a algunas preguntas y respuestas voy a moderar y voy a empezar a ver las que podamos contestar si no vamos a contactar los directos a cada uno por honor al tiempo so I would say that I'm going to start moderating the Q&A session if we don't have enough time we'll contact you guys directly with the answer and technical information as needed first one that I see is good morning very good presentation will we be able to review this webinar afterwards yes it'll be presented in couple of weeks I think we'll send you an email saying when the video is available and you'll be able to review it again on the YouTube platform I think les vamos a enviar un correo cuando esta presentación esté lista y lo pueden ver después en la plataforma RIGAL de YouTube the question Frederick says have you or anybody in RIGAL visualize your images with our plural view 3D stereo monitors me not no me me neither the to the gentleman who send out the question will contact you with more detail maybe we need some clarification and then we'll be able to answer you properly a a person who asked to contact us direct to maybe we need some precision to contact us properly a el sistema montado en el pod para aeronaves que tipo de sensor fotográfico acompaña al sensor lidar so the system mounted in the pod that I show what is the photographic system that is tied to the lidar system puede ser una cámara una una face one existen distintos formatos de cámara si es tan amable me voy a contactar directo con usted y le hago llegar información más técnica so there are several different cameras you can attach to the pod system I'll contact you directly to show you what is specific that we have in our portfolio so you can pick according to your needs so let's go to the next one is the software only applicable to data collected by or from terrestrial lidar systems no it's open for each kind of point cloud actually if you want so and also for some raster derivates the usual raster derivates can be processed also here and yeah so it's open for airborne laser scanning mobile laser scanning terrestrial laser scanning but also photogrammetry point clouds also bathymetry point clouds we have processed within our bathymetry as well wow yes perfect entonces la pregunta es si el software es solamente aplicable a datos tomados de un lidar terrestre y la respuesta es no se pueden usar lidar móvil terrestre aéreo e incluso me dice Frederick datos bathymétrico eso probablemente va a ser motivo de otra presentación um how dense the point cloud it should be the minimum for the algorithms to work well this was part of my presentation i'd say at least 100 points per square meter to extract via the bottom up approach and airborne laser scanning data you know it typically 8 to 25 meters per square meters so question how dense should be the nube of puntos to work to work and information that mentioned we we said we have more than 100 points per m2 to to identify the point from the top to the tronco to the ramas also can be used when we use the lidar aéreo the velocity and the altitude and the quantity of pulsos por metro pulso por segundo van a incidir en cuántos puntos por metro cuadrado pero la respuesta es 100 al menos 100 oh will you be showing how to differentiate the coloring to show each colored tree so this is something which is performed within our software and it's quite easy you define a so called random colored attribute and then each ID has an own color which is significantly different from the neighboring color within other software it's certainly something different every software has its own strategy I'd say it's important to know that if you want to write it back in last format the segment ID you can use maybe the point source ID as an attribute but also you can color it based on different attributes right I mean the height the radius on the trunk etc is that correct yes ok entonces la pregunta es si acaso vamos a mostrar cómo se pueden colorear los árboles de manera distinta porque siempre hablamos de coloreo aleatorio y la respuesta es claro que se puede colorear de manera distinta dependiendo de los atributos que uno le pueda ingresar al software yo le preguntaba si acaso puede ser altura diámetro de las ramas del tronco me dice que sí que es perfectamente posible bajo esos parámetros colorear cada árbol ok la pregunta es buen día los datos de lidar que se captaron solo tienen el atributo de intensidad o también tienen atributo RGB para cada punto captado says good morning the lidar data that you were showing it only has the attribute or intensity or also will have the RGB for every point that you were showing well if there's an RGB attribute available you can import it for the processing the algorithm needs only the intensity or reflectance attribute for terrestrial laser scanning data sets we also propagate now the deviation attribute ok ok entonces la respuesta es que si se utiliza el atributo de intensidad y refractancia pero también cuando usamos lidar terrestre podemos usar la desviación del punto recuerden que la nube de Riegel entrega nube de puntos con atributos y obviamente se puede importar la imagen RGB para los que no están al tanto o desconocen RGB se refiere a color real de la nube then the answer is yes it can be used the reflector but also if you are using a TLS terrestrial I.D.A.R. system you will use the error on the information let's go with the last question and then we may start closing this what is the accuracy of detected trees for ALS The two things have to be taken into account. Is this a homogeneous area with only deciduous or coniferous trees or is it mixed? And the second thing to be considered is are trees below other trees? There are high trees, there are low trees. And the thing is that the trees which are covered, over covered by the higher trees, we cannot detect. This is one recommendation and you have got one parameter to actually fine tune the segmentation. It's the minimum height differences between the maxima and the local minima. So you can a little bit fine tune the segmentation according to the crown height model that you see. Okay, so, what is the precision with which we detect the trees for an ALS, that is, a LIDAR-aérea? Well, it depends, depends on what type of tree is, if it is a tree that bota hojas, right, caduco, or if it is a tree perenne, like they call them, coniferous. So, yes, that is a factor to determine. And the other factor is the height of the tree, because if it could be a tree that is very low and is covered by the foliage of others, obviously, we will not see. So, there are various indicators that we have to take into account to get to the precision with which we can detect each tree. Yep, I think with this, we may start to wrap it up, Frederick, it's ten minutes past the time. I would like to thank you first, Frederick, for your time, for your patience with this unique way to present it, bilingual. So, I apologize if I'm not, if I was not doing a good job, I was trying my best. But anyway, thank you so much on behalf of Regal, I want to thank you. I think it's been a great presentation. I want to thank Frederick, first of all, and I'm sorry to interrupt if I can translate it in the way as appropriate as possible. It was the best that we could do for the moment. But I want to thank you for your patience, your time, for sharing with us this interesting information. The contact information is there, so thank you for your participation. And as I mentioned, we're going to contact you to all and each one. No, 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 no. Thank you so much to everybody. We'll contact you individually with the questions. If we didn't have time, I'm sorry for answer that. But be sure that we'll contact you and you'll have the technical information you need. Thank you so much to everybody and have a nice day. OK, thank you for the audience. Muchas gracias a todos también. Fue un gran agrado estar con nosotros. Agradece al equipo de Riegel y nos vamos a contactar a través de correo. Muchas gracias a todos. Thank you very much. Goodbye.